En el día de hoy, mis amigos me ayudarán a pasar Minecraft siendo unas hadas Al ser hadas, ellos tienen la habilidad de hacerme volar y darme objetos que me ayudarán a derrotar al Ended Dragon ¿Lograremos superar este reto? Deja tu gran like, suscríbete para más videos de este estilo Y porque así, comenta hadas Bueno chicos, como ya saben, voy a ser acompañado de estas dos hermosas hadas Que es Rabito y Alex y Papu ¡Ey! Es muy hermoso el estilo, pero... Somos unas hadas Ajá, y somos vatos Por si preguntaban Oye, es verdad, es verdad ¿Cómo sabemos si somos vatos o no? A ver ¿Qué? Creo que sí, creo que sí somos vatos, creo que sí, creo que sí Ok, pero lo único es que no sé quién es quién, pero a ver ¿Quién es este aquí? Eh, yo soy Alex y mira, 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 vengo equipado Vale, vale Soy una de las tácticas ¡Hola madre, loco! Entonces, dame la espada, ayúdame, bro Ah, sí, te creas, esta es mi espada Te tendrás que ganar la tuya Ah, bueno, tú vete con la espada para saber que eres tú, Alexi Y tú ponte otra cosa, Rabito Ok, tío, yo tengo algo muy bueno Y es polvito verdad ¿Quieres un poquito? Uy, uy A ratito me das un poquitito A ratito me das un poquitito Bueno, papu, vamos a empezar esto A ver, vamos a conseguir un poquitito de madera Por ahí estoy viendo una villa A ver, a ver, a ver, a ver Podemos jugar A ver, ustedes Ustedes, ah, también ayúdenme, por favor No estén volando por ahí A ver, te vamos a ayudar Pero ¿quién te cree que somos tus padrinos mágicos? Tienes que ganártelo Claro, tengo a Cosmo y a Wanda, papu Hombre, y tenemos a ti, el niño más tonto del lugar ¿Cómo que tonto del lugar, papu? No, 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 no Vamos agarrando esto, esto, esto Ok, yo creo que ya tengo suficiente madera Voy a ir a la aldea a ver qué me preparan por allá Mira, como buena hada, te doy este bloque de tierra Oh, oh, pues muchísimas gracias Me sirve bastante De nada, de nada, de nada A ver, ahí estoy viendo una gran aldea Vamos, 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 vamos A ver, ok Vamos por acá, hostia Esta aldea está gigantesca Mira, mira, mira Yo como tu hada, si quieres un regalo de verdad No como este bloque de tierra que te acaba de dar Esa hada sidosa Tienes que hacer lo que yo te diga Róbala a todos estos aldeanos y déjales sus bienes Bro, pero son pobres aldeanos que viven Mira, mira ¿Quieres esta espada? ¿Quieres esta espada? Tienes que robar todas las casas Vale De una, de una, de una Vamos a ver qué hay por acá Aquí hay un libro Aquí hay un libro Hay un cofre Ala, ¿y esto? ¿Esto qué es? Esa es una excelente pregunta Esto Me dieron un hueso de dragón No sé por qué tengo un hueso de dragón Pero ¿Cómo eso puedes pegarle a las cosas? Debe ser duro No me gusta, no me gusta A ver, le voy a robar la cama también a la gente esa Porque me sirve para Escóndanse, aldeanos Porque ya llegó la ley Verdad A ver, a ver Acá tengo más notitas Eh, manuscrito A ver, esto no me sirve Tengo telarañas, eh Y otro libro Ay, mira Hay un herrero aquí, bro A ver, aquí tiene bastante ¿Un herrero? Sí, sí, sí ¡Y mira, sí que hay algo raro! Máquina loco lo que hay acá Bro, 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 bro Miren, yo tengo pantalones y casquitos Papu, mira ¡Wow! ¡Uh! Oh, pero, pero tú A ver, ¿a cuántos aldeanos has robado? Quiero una lista de todos los aldeanos A los que has dejado sin bienes He robado totalmente tres ¿Tres? Sí Amigo, pero esta población tiene como 500 mil habitantes A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Ya no te voy a dar nada O bueno, sí Toma tu premio de consolación ¡Oh! Muchísimas gracias, papu Nada, me sirve bastante A ver, voy a ir Pero para la siguiente Quiero que dejes a todos este pueblo bajo la ruina Ok, 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 papu De una, de una, de una Me coloco en el trabajo A ver, vamos a buscar un poquitico más por aquí Eh, de hecho está bien bonito esta aldea Que está con nieve y todo, eh Me encanta Ah, hace frío, amigo A ver, a ver, vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Aquí hay otro cofre A ver ¡Oh, su máquina! Tengo Bro, bro, bro Si miran lo que tengo Tengo polvito de hada Tengo una flauta No sé para qué sirve la flauta Y ya te puedo dar más, eh Este polvito es bueno Toma, toma, toma A ver, a ver Oye, mira, aquí hay un hada encarcelada Hay que quemarla ¿Es verdad? No, bro, hay que liberarla, hay que liberarla Liberemosla ¡Está el compañero de ustedes! Bro, no ¡No! ¡El negocio! No se puede permitir eso Bro, acaban de dañar su raza, bro ¿Qué es esto? No, 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 no A ver, te explico Es que la competencia está muy fuerte Y no podemos perder otro cliente Tú eres nuestro mejor postor ahora mismo Vale, mira, bro Por eso te regalo estas botitas Toma Ok, pero, pero A ver, a ver Ah, me sirve, me sirve, me sirve Mira, bro Tengo, tengo un Una varita mágica de hada, bro Mira, mira ¡Oh! ¡Qué guapo, loco! Ahora estás más blanco ¿Qué haces? ¿Esto es magia negra? No sé, pero No, bro Si me das eso Te doy algo mucho mejor en el futuro No, papu Tú decides Esto, esto me va a conceder también deseos, papu Esto también me va a conceder deseos A ver, aquí tenemos un golem Que nos va a servir para Hierro A ver, vamos a ver por aquí si hay algo Oh, comida, comida ¿Qué están haciendo? La otra, se está quemando la casa Algo, algo se está quemando ¡Ay, corre, 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 corre! ¡What the fuck! ¡Mueran, malditos aldeanos! Pero, loco ¿Loco qué haces? ¿Qué eres tú? Bro Perdón Es que, no sé Tenemos un odio irracional Hacia la especie humana Yo no Él está loco Tiene algo Sí, papu A ver, acá hay otro herrero Otro herrero A ver qué nos dan ¡A la madre, loco! Este estaba machetito Este estaba machetito Mira, mira, mira Yo tengo esto Y tengo full hierro ya, loco Y manzanitas Manzanitas No Estoy súper potente, loco Estoy súper, 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 súper chetado Ahora que ya tengo la armadura Debería de conseguir Lava y Agua para Bueno, agua hay Toca lava para hacer la obsidiana Y Bueno Y no ya para la otra dimensión, bro Deja, deja de consumir tu propia Tu propio polvo, loco Es que, pero es el polvito mágico Está muy bueno A ver, a ver, a ver Uy, por aquí Loco, por acá, por acá, por acá ¡Ostrita! Mira, como tu buena es la que soy Te voy a poner agua Porque puedes bajar No es cierto Échese a la aventura ¡No, no, no! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Uy, me dejaron a dos corazones sucias Hombre, si no sobreviviste a una caída de esas ¿Cómo quieres derrotar al dragón? Lo que no te matas Te hace más fuerte, panita Es verdad, es verdad Oye, Letzi Algo en el chat me dijo que tenía diamantes ¿Me vas a regalar? Eh, espera, ¿qué? ¿Diamantes? No, para nada, eh A ver, bueno Sí, tengo diamantes Tengo diamantes Lo confieso Dame, 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 dame Diamantes, diamantito Diamantito Ah, te creas Pero, bro Ay, qué malvado Bueno, voy a conseguir mis propios diamantes A ver, aquí hay hierro, eh Y voy a llevarme un poquitico más de hierro Porque, pues Me va a servir para el camino Por si se me daña la armadura Porque alguien no me quiere dar diamantes Uh, mira, mira Esto sería un reto perfecto A ver, Kaplan Te voy a poner un reto A ver El reto será que tendrás que conseguir diamante En menos de 5 minutos Si lo consigues Te voy a dar el resto Para que te crees tus herramientas Y te vayas al medero, ¿ok? Ojojito Pero, ¿seguro que aquí hay diamantes? No veo ninguno Yo te ilumino la zona Para que puedas ver Vale, 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 vale Voy, voy, voy 5 minutos 5 minutos 5 minutos Tienes que encontrar solo uno Te pongo agüita A ver, agüita Vamos pa' acá Vamos pa' acá Vamos pa' acá Ahí está Uno Uno dijiste, ¿verdad? Más te vale aprovechar el tiempo, eh Porque ya ha pasado un minuto Hola, madre Hola, madre A ver, a ver Vamos, 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 vamos Uy, aquí la va Aquí la va Aquí la va Yo creo que estos diamantes Mira, 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 mira Se te están yendo Se te van los diamantes, carnal No, 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 por favor Rápido ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dos minutos Rápido No, por favor ¿Dónde está Rabito? Ayúdame si ya lo viste Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Me encontré, me encontré, me encontré Ya está Mío, mío, mío Ya está, ya está, papu Ya, conseguí un diamante Dame la armadura, papu Dame la armadura Nunca dejemos armadura Toma lo suficiente como para hacerte un pico y una espadita Pero, bro Tú me dices que me ibas a dar para completar toda la armadura Bueno Ah, no, no, no Porque Mira, mira, mira Eso ya viene después, ¿eh? Tengo unos sobornos Digo, retos Lo suficientemente épicos Para que te consigas esta armadura, ¿eh? De los dioses Uy, armadura de hada Dios Oh, joder Vale, vale, vale A ver, me hago la Me hago la espadita Todo esto, ¿ok? Armadura legendaria hecha con ar Con escamas de dragón Polito mágico Qué chido, qué chido Bueno, ok Ya tengo aquí el pico Y tengo mi espadita Vale Tienes una varita, ¿eh? Yo también tengo una varita Y también tengo un ojo Pero, ¿por qué? Bro, tú tienes muchas cosas a ver Aquí me sacas este lujo Que no tienes este ojo, ¿eh? Me da miedo Eh, Rabito Tú tienes un bote de agua ¿Me puedes ayudar para picar todo esto? Claro, claro Vale, muchísimas gracias, ¿eh? Rabito, si es buena gente No te aproveches de mi compañero, ¿eh? Que le faltará un tornillo Y es un poco tonto Por lo que consume Esa especie de polvo Pero es buena gente Bueno, bueno A ver, a ver Vamos a picar un poquitico eso Y vamos a agarrar Ochi y Anapapu Ok, chicos Tengo ya ocho obsidianas Y esto me sirve Porque acá hay bastante en el suelo Y puedo aprovechar esto, ¿eh? Ay, sí que te tardas, amigo Cuando no tienen magia Se hace todo demasiado lento Pero, Papu Porque... A ver, entonces Dame poderes, bro Dame poderes Y lo hago más rápido, bro Bueno, no Prefiero esperar a darte todo mi potera Como yo soy buena gente Te voy a dar, mira esto Esto, chiquitín, chiquitín, chiquitín A ver, a ver Un arco Un arco, un arco Que chido A ver, estos papeles para afuera A ver, ahí está Oh, súper genial Vale, voy a construir ahora Sí, el portal Y nos vamos, Papu Ok, a ver Empezamos aquí Ponemos... ¡Tienes cuidado! ¡Dios tuyo! Ay, ay, ay ¡Zombie asqueroso! ¡Toma! ¡Toma! ¡A la madre! ¡Bro! Yo quiero esa arma, bro Por favor, dámela Vale Ya, ya no tenemos Ya no tenemos Oh, mira el portal Pero No tengo para encenderlo Aditas, alguien de usted Bro Oh, ya lo hago yo Ahora entra, entra Muchísimas gracias, Papu ¡Gracias! ¡No! Ok, vamos, vamos, vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mira, loco! ¡Guau! ¡Qué buena suerte Tengo, loco Mira, una fortaleza ¡Bienvenido al infierno! Eh, bueno Sí, la verdad que sí, loco ¡Uy, mira! Parecimos a la fortaleza Loco, loco Esta suerte no tiene nadie Esa suerte no tiene nadie De nada Esperemos que no mueras Por favor Te voy a regalar esta espada ¿Vale? A ver, a ver Esta espada es el counter definitivo de los Blaze Porque es de hielo ¡Oh! A ver, a ver, a ver Oh, sí A ver, que se salga otro Que salga otro Que aquí le doy de guamazo Ok, ok Aquí aparecieron ¡Vamos! ¡Le damos, le damos! ¡Vamos! ¡Espada! ¡Vamos! Como que tu arma, ¿no? Pensé que mataba un golpe Pero no Pero claro que funciona, amigos Si está hecha de hielo Es imposible que no sobrellevan a eso Esto es cogelada de dragón ¡A la madre, loco! A ver, ahora sí Mira ¡Oh! ¡Ahí vienen más! ¡Ahí vienen más! ¡Mótalos, mótalos! Voy, 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 voy Aquí, aquí Aquí está, aquí está, aquí está Pero no muere Ok, tengo Tengo seis, tengo seis Falta uno ¡Unito, papu, unito! Ah, bueno, bueno, mira Te regalo dos Me sobran por ahí Ah, vale, vale, vale ¿Qué les parece si nos vamos aquí? Y buscamos Endermal Para hacer los ojitos Y ya indo ¡Perfecto! ¡Dale, vamos! ¡Vale, vale, vale, vamos! ¡Vale, papus! Mira, mira Por fin hemos llegado aquí Y nos está esperando Un carísimo amigo, ¿eh? Aquí nos está esperando ¡Ay, me creo que lo puedo esto! ¡Uy, los Endermas son muy gigantes ahora! A ver, ¡ay! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma, tío, toma! ¡Ok, me derrotaron! ¡Aquí está! Mira, mira, mira Aquí tienes un Ender Pearl A ver, a ver, a ver ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, me sirve, me sirve A ver, yo voy a poner la estrategia De esconderme en algún sitio Chiquitico Porque para que no pasen Los asquerosos esos Oh, la de la campera, ¿no? ¡Claro! ¡Claro, papu! Así, así, así Creo que ahí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está perfecto Vale Voy a molestar a este Y me meto de uno Ahí está ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ahí está! Ok Toma, asqueroso, toma Yo creo que para enemigos grandes necesitas un arma más grande ¡Uy! Maestro ¡Ojito, loco! No, tremenda arma, loco Tremendo A ver, ¿esto qué es? Golpe de acero del dragón eléctrico ¡A su máquina! A ver, vamos a buscar un Enderman por aquí Aquí no hay ¡Vamos! ¡Su máquina! ¡Su máquina! ¡Su máquina! ¡Su máquina! ¿Qué se hizo? No lo veo, no lo veo, no lo veo Mira, toma, está aquí Esta aquí es mucha mejor arma Tengo A ver, a ver Ojito Oye, pero deja de estafar a mi cliente Estas son mis armas Estas tiras son baratas y chafas Ok, papu Ya he completado las Los tres Ender Pets Ya es momento de... Claro Ok ¿Ves? Estas armas que te dio esa hada chafa Son muy malas ¿A qué usaste? ¿Por qué tienes esa arma? ¡Utilizo la mía! ¿Por qué tienes esa arma? Bro, es que la La tuya no sirve La tuya que me ha estado Hasta las Ender Pets La mía es larga La mía es muy larga A ver, puede ser larga y todo Pero daña todo O sea, literalmente destruye todo Hasta los objetos Hasta los... Esa arma fue construida con metal De la china de las hadas Oh, my God Bueno, ya, chicos Ya tenemos aquí los ojos Ya tenemos las varitas Vámonos, vámonos, vámonos Y para ahí ya Para el... Para el loco Ok Vale, chicos Vale, vale Venga, venga, vamos Uy, cuidado con ese glass Que no nos vea Ahí está el portal Para que no vayamos ya a casa Ok Hay muchas esas cosas tenebrosas Corre rápido al portal ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, pero esto no me deja andar! ¡Yo no puedo volar con ustedes! ¡Vámonos! 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 ¡Estamos, loco, de regreso! Logramos escapar de ese infierno Literalmente Es el infierno Es verdad, es verdad, chicos Es verdad Ahora Tenemos que subir de nuevo ¡No, no, no, no te preocupes, loco! Mira lo que te tengo ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para mí? ¡Eres p***o de hada, bro! A ver, a ver Voy a tratar de irme A este sitio aquí No parece buena idea, ¿eh? A ver, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Tú consume! ¡Tú consume! ¡Vámonos! 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 Ok, ok Llegué a este sitio ¡Tengo que ir a otro sitio! ¡Vámonos! ¡Llegamos, papu! ¡Pero! ¡Pero, loco! ¡Loco! Ok, vamos ¡Ahí está! Tuviste buena suerte de caer cerca del suelo Sí, 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 sí Ok, chicos Ahora Vamos a hacer la mesita de crasteo Hacemos los ojitos Y comenzamos a emprender nuestra búsqueda Por el portal ¡Oh, no! ¡Vamos a ir a por el dragón! Nuestros archienemigos Exactamente, papu Chicos, ya tengo los 13 ojitos aquí, bro Así que vamos a emprender nuestra búsqueda, papu ¡En! ¡Ben! ¡Em! Creo que es aquí, ¿eh? Aquí ya no se ven los ojos llenos de para ningún lado Yo creo que es aquí abajito Creo, creo, creo Pero estoy el 99% seguro, papu No, no me suena muy convencido que digamos Y tampoco A ver, ya verán, ya verán Voy para abajo y le voy a... Cava, 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 cava Le voy a cerrar la boca Porque aquí está, papu, lo siento, lo vuelo Para mí que te vas a encontrar con lava Que no escuchaste a Willyrex Nunca piques hacia abajo Te vas a encontrar lava Mira, hay tierra Cerca de la tierra siempre hay lava No vas a encontrar la portalita ¡Oh, papu! ¿Qué decías, bro? Suerte de principiante Ay, papu, ¿qué decían? A ver, ahora hay que buscar el portal Hay que buscar el portalito aquí Papu, llevo aquí bastante tiempo Me sigue un creeper y no veo nada No veo nada A ver, ¿a qué? Aquí algo me está señalando ¡Aquí está, papu! ¡El portal! ¿Aquí está? ¡Lo encontraste! Vale Doñemos esto Destruye esto Ahí está, ok, ok, papu ¿De pines más fuera? Vamos Pon los ojos, pon los ojos ¡Vale, vale! Los coloco, los coloco, los coloco A ver, aquí Aquí Es que soy un abuelito, bro Así que no Amigo Tu hada se estaba quemando hace un segundo Me está haciendo hadas, hada Es verdad, es verdad A ver, vamos aquí Aquí Y el último, papu ¡El último! ¡Ahí está, bro! ¡Ahí está! ¡Y ahora sí! ¡Nos refuimos! ¡Vamos! ¡A por el dragón! Ok Oh, ojito Ya estamos aquí Oye, Letsy Tú y yo hicimos un trato, ¿verdad? Sobre una ¿Qué trato? ¡Qué heridísima armadura! Espera, ¿qué? ¿Cuál armadura? Yo no sé nada de eso Que tú dijeras que me iban a dar una armadura de dioses ¡Oh, Jope! Mira, toma Toma Me sobraba por ahí No la necesitaba ni nada Para nada era mi armadura favorita A ver, tíramela, tíramela ¡Ay, qué chida, loco! A ver, dame Me la coloco Ojito Y me coloco la última pieza ¡Wow, loco! ¡Tremendo! Como Dios, loco Como Dios ¡Estás mamadísimo! Loco, me la devuelve, ¿sí? Un armadura ¿No te parece un poquitico a Pachito Games? Eres igual a Francisco Sí, 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 sí ¿Qué es esto? A ver, vamos, vamos Bro, ya siento 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 el aire Siento el aire ¡Ya estamos aquí, papus! Ok, ok ¡Uh! Vale, aquí está Ojito La varita de la hada La varita de la hada ¡Loco, loco! Nuestros polvitos mágicos no funcionan No son lo suficientemente fuertes para romper el pilar No, es verdad, es verdad Pero ustedes pueden volar Si quieren, va El poder de la amistad no nos funciona No, 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 no Vamos a ver Para algo te dimos el polvo de hadas ¡Exacto! Así que déjelo tú mismo Apenas tengo cuatro, papu ¿Tienes cuatro? Mira, te regalo otro montón Que tenía por igual lado Ahí está, papu Ahí está, ya, ya, ya Uy, ojito, polvito Ahora sí puedo ir a arrasar con esos cosos A ver, vamos Comemos, comemos Rapito, lo de interés es que le vamos a cobrar a este carnal por ese polvo Uy, no hay que ser mucho, no hay que ser mucho Ojito, ojito Estoy llegando, estoy llegando ¡Vuela, vuela, papu! ¿Llegará, no llegará? ¡Vuelo! Llego, llego No se daña Ahí está, ahí está, papu Ahora sí Necesitamos destruir los otros mods Ok, ya está, ya está Siguiente, siguiente Solo quedan unos, unos cuantos No, no son muchos ¡Corre! ¡Pero no puede, no puede, no puede, papu! Vamos, 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 vamos Aquí está el otro, aquí está el otro Ok, colocamos agua para el aterrizaje El agua Se me quiso el agua, bro Oye, oye Acabo de descubrir algo Toma esta arma Tiene mucho más rango de golpe A ver, ¿qué hace esto? Ah, solamente le pego y ya está Ajá, pégale, pero puedes hacerlo desde más lejos Ok, papu, vamos al siguiente, vamos al siguiente Ahí está, ahí está Vale, vale Waterdrop, waterdrop, papu Ahí está Ahí está Me coloco el agua y exploto Voy a lanzar súper, súper abajo Pero bueno No hay problema Ay, me voy a poner tu arma porque no la tenía en la mano Ya la tengo Ahora sí, ahora sí Subimos, subimos, subimos ¿Te alcanzarás polvo de hadas? Ok, creo que debemos de ayudarlo Vamos a destruir un par ¡Se lo está! ¡Se le quito, se le quito! ¡Se le quito, se le quito! ¡Se le quito, se le quito! ¡Se le quito, se le quito, bro! Ya voy subiendo ¡Va, va, 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 va! Vale, vale, aquí estoy, aquí estoy Y ese me da Ahí está, ok Amigo, ya se muero Ya se muero No voy a destruir ni uno más Te toca a ti Bro, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Bueno, porque tú eres el que sobrevive a más de una explosión Vale, voy, voy Waterdrop, 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 waterdrop ¡Ojito, papu! No, hombre, no, hombre Esa proeza Bro, bro, bro La tengo en mi sangre, bro ¿Cuánto faltan? ¿Qué pueden decir ustedes que pueden volar? ¡Ya están todos! ¡Ya están todos! ¡Sólamas a destruir el dragón! ¡No puedes ir a por el dragón! Vale, 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 vale Me voy aquí ¡Ok, bro! Tremendo, tremendo ¡Qué, qué, qué, mírame! ¡Mírame a los ojos, básicamente! ¿Dónde estás? Aquí, aquí, mira, mira Vale, 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 vale ¡Mírame por arma del mundo, mi pana! ¡Toma! A ver ¡Uy! ¿Esto qué es? Una cabeza de... ¡Amigo! ¡Es la cabeza de mi puta! ¿De dónde la sacaste? ¡No me preguntes, tú me preguntes! Vale, ¿qué es tu manera cualquier mob en piedra? ¡Está bajando el dragón! ¡Vale, vale, vale, vamos! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡No me la acerco todavía! ¡Esperar! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Está bajando el dragón! ¡Está bajando la piedra! ¡No hace! ¡No funciona! ¿Qué? ¡No funciona! ¡Es inmune! ¡Claro! ¡Es inmune! ¡Es inmune! ¡Es muy gigante! ¡Es inmune la cabeza de medusa! ¡Lo que ya sabes qué hacer! ¡Saca las armas prohibidas! ¡Ahí estoy sacando la arma prohibida! ¡Pero esa no! ¡Ya vimos que es más grande! ¡Esta no sirve para nada! ¡Es verdad, es verdad! ¡Bajó, bajó, bajó! ¡Nuestro momento! ¡Bro, pero agarren un arma y ayúdenme, bro! ¡Poquito! ¿Tú de quién le crees? ¿Que somos tus asistentes? ¡Claro! ¡Dole, dole, dole! ¡No puedo, no puedo! ¡Está muy arriba! ¡Paloma! ¡Qué asco! ¡Bro, está! ¡Es nuestro momento! ¡Toma! ¡Pégale, pégale! ¡Polvito de hada! ¡Polvito de hada, papu! ¡Eso funciona! ¡Eso es muy efectivo! ¡Se quedó bugeado! ¡Bro! ¡Se quedó bugeado! ¡Es nuestro momento! ¡Pero no puedo volar! ¡No, no se quedó bugeado! ¡Es que el dragón tiene complejo de paloma! ¡Bro! ¡No, se quedó re bugeadísimo! A ver, vamos, dale! ¡Subo con el polvito de hada que me dieron! ¡Dale, dale, dale! ¡No, se fue! ¡No! ¡Y se fue, loco! ¡No puede ser eso posible! ¡Va, está bajando de nuevo! ¡Está bajando de nuevo! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡A las tres, todos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡De la cola! ¡No dejes que se escape! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya casi, ya casi! ¡Oh, tremendo, papu! ¡El poder de la vista sí servía! ¡Vamos! ¡Ponemos las magicas! ¡Es verdad! ¡Ahora sí, papu! ¡Ahora sí! ¡Nos hemos pasado Minecraft! ¡Pero con dos hadas mágicas! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!